Sean bienvenidos a este nuevo video, que probablemente sea uno de mis favoritos. Espero lo disfruten. ¿En el gimnasio? ¡Wow, Chris! ¡Puedes levantar mucho peso! ¡Me encantaría ser tan fuerte como tú! ¡Pero tú eres fuerte! Estoy seguro que si entrenas vas a estar al nivel de Jill. ¿Ves? La pesa que está cargando es muy ligera. ¡Ya casi termino aquí, muchachos! ¿Ah? ¿Qué ocurre? ¡Nada! ¡Imposible! Muchachos, ustedes están hechos de una manera diferente. ¡Ella ni siquiera ha sudado! ¡Listo, Eida! He aplicado el suficiente filtro solar para que cuando te asoles no tengas ningún problema. Creo que te faltó ponerme bronceador en algunas zonas. ¡Guapo! ¡Mira! ¿Qué tal si los rayos UV pueden penetrar adentro de mi traje de baño? Tienes razón, Eida. El asolearse es muy peligroso. Voy a colocar la sombrilla atrás de tu espalda para que no te quemes. ¡Esa no es la solución que ella tenía en mente! Tráeme algo caliente ahora mismo. Recuerden suscribirse y darle like que gracias a ello podremos crecer y traerles mejor contenido Game Over